Mi familia, de hecho, mi familia no del corazón, sino de la familia de la sangre que por cosas de la vida y después de muchos lugares de residencia en los últimos años viví en Europa, pero hace un par de años que estaba en Chile productor musical, comocitor, pianista Ahora va a cantar y va también, no sé, lo conocen por trabajos con los venanitos verdes con Andrés Calamaro, con Nicole, con un montón de gente, es famosa y por primera vez como invitado a Intertango y es mi queridísimo tío, amigo, colega, Tito Dávila y le vamos a dar un gran aplauso porque vamos a hacer un tema con esto ¡Gracias! ¡Listo! Hola, buenas noches Es verdad, todo lo que dijo, somos familia, pero dijo que no del corazón, de la sangre y del corazón también Y con los chicos también, y no vengo del tango y no soy cantante Pero hay una canción pop que probablemente habrán escuchado alguna vez La del hace calor, uy, 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 Hace calor, hace calor Yo estaba esperando que cantes mi canción Y que abraces a mi bella, que brindemos con ella Y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón Es un músculo en suelo, pero no es excitación Dame paz y dame guerra, y unirse con amor Yo le entregaré lo mejor Dulce como el pino, salada como el mar Princesa barabunda, la garganta profunda Sálvame de esta soledad Podrían acusarme de jazmelo de la Iremos a un hotel, iremos a cenar Nos queremos juntos al altar Hace calor, hace calor Ella tiene la receta para estar mucho mejor Sin truco, sin prisa Me entrega su sonrisa Como la sacerdotisa del amor Luna de miel, luna de papel Luna de la piel canela, dame noches de placer A veces estoy mal, a veces estoy bien Y daré el corazón para que juegues joder Podrían acusarme de jazmelo de la Podrían acusarme de jazmelo de la Iremos a un hotel, iremos a cenar Nos queremos juntos al altar La, 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 la Podrían acusarme de jazmelo de la Iremos a un hotel, iremos a bailar Nos queremos juntos al altar ¡Bravo! 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 ¡Bravo!